Muy buenas a todos, soy JuanGan6 y aquí les traigo un nuevo vídeo. Como está en el título, hoy vamos a hablar de esta equipación que tengo aquí ya preparada, la equipación del Ajax, la segunda equipación del Ajax de la temporada 2020-2021, que ya ha sido presentada oficialmente tanto por Adidas como por el Ajax y he leído al canal porque mis amigos de Kakagol9 me la han enviado para que yo la enseñe en el canal y como siempre digo, muy muy fiable la página. Ya sabéis que me han mandado varias camisetas, entre ellas esta de Alemania que tenéis por aquí en la tarjetita y ya sabéis que están muy muy bien, que esta por ejemplo me ha costado 13,50€, aunque he de decir que no es versión jugador, pero aún así se ve muy muy bien, de muy buena calidad. Ya sabéis que yo siempre os digo que compréis versión jugador, en este caso no me dejaron escoger versión jugador, tuve que ser versión fan, pero estoy contento porque aunque no es versión jugador sí que se ve de muy buena calidad y la verdad es que no sé, está muy bien para ser versión fan y por eso también os recomiendo que os compréis esta que os dejo en la descripción, en la descripción tenéis la página de Kakagol, también tenéis este link para comprar esta misma camiseta, que como digo me ha costado 13,50€ y también tenéis el Instagram que también está viendo en pantalla Kakagol9, creo que era, si no recuerdo, el Instagram y podéis hablarle pues para pedirle fotos, para pedir, no sé, cosas de envío, qué camisetas tienen, cuáles no, que os enseñen fotos, por el Instagram también les podéis hablar y también deciros que el envío es gratis, por e-packet y suele tardar entre 2 y 5 semanas. Es verdad que a mí me suelen tardar 15 días, pero claro, yo solo he hecho 3 pedidos, por así decirlo, no me quiero pillar los dedos, aún así es gratis y eso. Yo creo que de 2 a 5 semanas como mucho van a estar en casa. He estado mirando, ¿vale? En España el costo es totalmente gratis y con e-packet te llega, como digo, en ese tiempo y he estado mirando y por lo visto Argentina, México, Chile y algún otro país de Latinoamérica, que ahora no recuerdo, también tenía e-packet y el envío gratis, ¿vale? Que muchos me lo preguntabais y me está informando para eso, así que la gran mayoría del público que vea este vídeo podrá comprarla. La camiseta en sí está genial, ¿vale? Está muy, muy bien, es una talla M. Ahora supongo que os enseñaré algún recurso de cómo me queda a mí y la verdad es que, como digo, con Kakagol muy confiable porque me han enviado muchas camisetas y de hecho hicimos un sorteo y todo gracias a vosotros, chicos. Así que, de verdad, mil gracias. Ya sabéis que podéis dejar un like y suscribirse al canal porque llegáis un montón a que más marcas vengan, a que pueda hacer más sorteos, a que vayamos creciendo y a que me den oportunidades de enseñar más camisetas que yo creo que a todos nos mola y que es el gurú de su fuerte de mi canal. También, antes de empezar ya con la review en sí, te voy a dejar una pregunta que siempre me gusta dejarte una y en este caso es, como tiene que ver con el Ajax, ¿qué equipo, vale? ¿Qué equipo eliminó al Ajax en la Champions del año pasado, vale? En la temporada 19-20, el Ajax llegó a semifinales, hubo un equipo que lo eliminó. Es fácil la pregunta, ¿cuáles? Me lo dejas en los comentarios y así más, empezamos. Vale, como digo, lo primero que quiero hablar es un poquito del material. Un material que está muy bien hecho, aunque sea, como digo, versión fan, no se estira tanto, no es tan elástica, igual que esta de Alemania o la que enseñé del PSG, pero sí que está muy bien hecha y muy bien construida y de verdad que yo he ido a tiendas originales, ya sabéis que esta camiseta es falsa, a tocar las camisetas verdaderas y no tiene mucho que envidiarle. Aún así, no es un material super premium porque cuesta solo 13,50€, pero está bien. Por cierto, la podéis comprar también en versión jugador, ¿vale? Entonces yo recomendaría versión jugador, pero aún así esta está bastante bien y creo que son 5€ más barata o así, entonces está guay. No lo he dicho, pero me la he comprado sin nombre y sin número porque, no sé, no conozco muchos jugadores del Ajax y con los parches de la Champions, ¿vale? Que eso también, pues luego lo veremos. En cuanto al diseño, bueno, vemos una camiseta que creo que va a ser de catálogo de Adidas, ¿vale? Todo esto de las rayas diagonales y esta especie de degradado así devastado creo que va a ser catálogo de Adidas, pero en este caso con estos colores azulito, el blanco y el rojo creo que quedan muy muy bien. Nunca había tenido una camiseta del Ajax y me apetecía ya tenerla y además, como digo, este template, pese a que tampoco es de mis favoritos sí que mola bastante y creo que hay mucha gente que le encanta así que yo creo que a vosotros también os va a gustar y también pedí esta camiseta por vosotros. Yo en un principio no me había fijado, o sea, me había fijado en esta camiseta pero como que la gente la sobrevaloraba. Aún así la pedí porque yo sé que a muchos de vosotros os va a flipar y cuando me llegó dije, ostras, mola un montón y, a ver, no es de mis favoritas que tengo en mi colección pero sí que me gusta mucho y que estoy muy contento de haber seleccionado esta equipación. Si nos centramos ya en lo que viene siendo el escudo vemos aquí el escudito este en rojo con las tres estrellas además está bastante bien, es un escudo que se nota que no es verdadero pero tampoco se dobla tanto como otros hay otros que están de muy mala calidad y enseguida se caen o tal este tiene un pequeño refuerzo en la parte de dentro tampoco esperéis gran cosa pero sí que está bastante bien y que os va a aguantar varios lavados y que no va a haber problema. Lo encontramos en la Adidas, una Adidas muy básica en blanco, cosido, sin más, no tiene mucho y luego la publicidad esta de Zigo que está como en una lona blanca que también se ve bastante bien. Luego ya en la parte de abajo encontramos la tecnología AeroReady que las version fan tienen esta tecnología como siempre digo, al ser una camiseta falsa no la habrán hecho con la tecnología que la haga Adidas pero bueno, ¿me entendéis? Y luego el cuello, vemos un cuello redondo que tiene tanto el color blanco como el color rojo y a mí eso me gusta bastante o sea, me gusta que los cuellos jueguen con este tipo de cosas y luego las sombreras que tienen las tres rayas de Adidas como veis aquí sí que son como cosidas no son pegadas como esta camiseta porque como digo es versión fan y es una de las diferencias. Y luego bueno, pues en la parte de dentro del cuello vemos esto en rojo que está bastante bien y que le da ritmo a la camiseta, ¿no? Por así decirlo, o sea, creo que queda guay el azul y el rojo y si este hubiese sido blanco a mí personalmente no me hubiese gustado tanto. Tema de las mangas, encontramos el parche de la champion, ¿vale? Muy chulo y luego en la otra manga encontramos las cuatro champions que tiene el Ajax, ¿vale? Y el parche de respect que esto mola mucho porque creo que si tienes tres champions creo que no se puede poner el parche o dos no recuerdo bien, pero bueno, con cuatro sí o sí y por eso tiene aquí el parche de las cuatro champions lo cual mola bastante. Por detrás sí que es verdad que a mí se me queda un poco sosa la camiseta pero bueno, esta azul a mí me gusta mucho y bueno, pues no tiene nada más la camiseta, o sea, es bastante simple por la parte de atrás pero bueno, este patrón le da ese rollo y ojalá Adidas no utilice mucho este template, este patrón en muchos equipos para que así esta camiseta se quede un poco más única pero ya sabéis que Adidas es como es de hecho aquí hicimos un vídeo hablando del tiro 19 en el que decíamos que bueno, pues que Adidas suele meter muchos diseños de catálogo y que es lo que va a acabar pasando con esta camiseta pero bueno, creo que la segunda equipación de Escocia la tenía y seguramente a partir del año que viene o del siguiente empecemos a verla más pero bueno, hay que aprovecharla ahora es una camiseta que a mí me parece muy fresca como muy veraniega este tono azul me gusta mucho y el escudo de la X así en rojo queda brutalísimo y por eso como digo, estoy muy contento de haberla comprado así como chicos, hasta aquí este vídeo os voy a repetir que dejéis un like por favor porque cuanto más likes vea Cacagol u otras marcas y más visitas y que lo compartáis y que os suscribáis más camisetas me van a mandar más sorteos voy a poder hacer y más cositas para el canal se van a poder venir todo esto gracias a vosotros así que como siempre agradeceros en estos vídeos y daros la enhorabuena por todo lo que estáis construyendo porque este canal es mío pero también es vuestro y sois increíbles y nada, dejadme en comentarios cualquier duda que tengáis sobre la camiseta que tengáis sobre la página y también la pregunta que os he dejado al principio del vídeo como digo, la página donde he comprado esta camiseta que tenéis en la descripción es Cacagol creo que es Cacagol.com pero bueno, lo tenéis en la descripción el Instagram también os lo dejo por aquí acordaos que el envío es totalmente gratis a los países que he dicho 100% seguro y luego el otro pues si no sois de esos países tendréis que buscarlo me parece que a no sé si a Honduras no llegaba o a El Salvador un suscriptor me lo dijo eso es pues bueno no todas las tiendas llegan a todos lados pero bueno de 2 a 5 semanas totalmente gratis y es algo que se agradece además el precio está bastante económico y nada, como digo que espero que os haya gustado el vídeo a lo largo del vídeo os habré dejado tarjetitas sobre otros vídeos en el que enseño otras camisetas que me ha mandado esta página Cacagol que de momento están geniales todos o sea, no he encontrado casi ningún fallo es verdad que en alguna tiene algún pequeño fallo pero bueno, siempre lo digo en los vídeos y por eso si todavía no os confiáis de esta página solo por ver esta review podéis ver más en todo mi canal y así aseguraros de que son camisetas de muy buena calidad no me estén domados chicos de nuevo gracias por todo lo que estáis haciendo por el canal ya sabéis que me podéis regalar un like os podéis suscribir aquí a mi izquierda me podéis seguir en mi Instagram y aquí debajo os estaré dejando el vídeo a la camiseta del Inter que fue una de las primeras que me trajo Cacagol y que como digo creo que está bastante bien para que veáis como es una camiseta versión jugador en este caso de Nike y están brutales sin más nos vemos de nuevo mañana en un nuevo vídeo adiós